Hoy día hablaremos de Rieras del Nef, un proyecto en la región de Aysén con grandiosas vistas. Son lotes de 0,5 a 3 hectáreas, a 10 minutos de la carretera austral y con 4,5 kilómetros de orilla del río Nef. Paso a compartirles pantalla del proyecto. A paso de la magnífica confluencia del río Nef con el río Baker, 17 kilómetros en auto, 17 minutos, con la posibilidad de irse caminando para los amantes de las caminatas, en la naturaleza, cruzar el río Nef y son aproximadamente 2 kilómetros hasta ese lugar. Por acá está Cochrane, a 40 kilómetros, 40 minutos en auto. Campos de hielo norte a 31 kilómetros. Es un proyecto muy bien conectado, cercano a la carretera austral, que queda a 11 kilómetros, 10 minutos en auto, con maravillosas vistas, lotes de 5.000 metros cuadrados a 3 hectáreas. Este proyecto es ideal para quienes quieran una segunda vivienda o tengan un proyecto de turismo con cabaña, orilla río Nef o con vistas al río Nef y bien conectado en un punto altamente turístico. Y para ello les vamos a hablar de los lotes destacados. El A-12, 6.280 metros cuadrados, pendientes suaves, exposición norte, orilla río Nef, 40 metros aproximadamente. Una vista preciosa al río Nef, con una vegetación bastante colorida, terrenos con un poco de lomaje, pero este está ideal para construirse una casa con una vista preciosa. Segundo lote destacado, A-18. Vegetación verde, orilla río Nef, pendientes suaves, exposición norte, orilla río Nef, 45 metros aproximadamente. Estos son 5.000 metros. Precio en cuotas, 610 UF, que puede ser 20% de pie y 12 cuotas, 35% de pie y 18 cuotas, o 50% de pie y 24 cuotas. O bien, contado contra promesas, 519 UF. Y el otro lote destacado, este ya es segunda línea, y con vistas bastante destacables también. Es un lote de una hectárea, pendientes suaves, vista río Nef, exposición norte y oriente. Precio en cuotas, 530 UF, y precio contado, 450 UF. Este terreno tiene un poco de lomaje. Este lugar se ve bastante bueno como por una casa con vistas, tal vez de dos pisos, que pueda aprovechar la vista panorámica al río. Este proyecto es ideal para quienes gocen de la naturaleza, les gusta el río, las buenas vistas, y a la vez están cercanos a lugares turísticos como Cochrane, la Confluencia, en medio de la región de Aysén, en una región con abundancia de agua, el tercer lugar con mayor abundancia de agua dulce en el mundo, la región de Aysén. Ventajas del proyecto Cercano a la confluencia del río Nef y el río Beike, cercano a la carretera Austral, 11 kilómetros, cercano a Cochrane, 40 kilómetros aproximadamente, alucinantes vistas al río Nef y a la confluencia, proyecto en blanco con precios preferenciales. Por ser cliente nuestro, te regalamos un 2% de descuento en la compra de tu segundo lote adicional a los descuentos de la inmobiliaria, ya sea para ti o para un amigo. Consultanos cualquier duda que tengas o podemos conocernos una videollamada y te explico el proyecto en detalle. Saludos. Gracias. 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 Gracias.